Un año más la Puebla de Almoradiel ha celebrado su fiesta del Campo Manchego. En esta ocasión la lluvia hizo que el acto inaugural tuviera que ser trasladado desde la Plaza de la Ermita de la Virgen hasta el pabellón municipal. Pero ello no impidió que esta tradición cumpliera su 45 edición, manteniéndose igual de viva que antaño gracias al esfuerzo de los vecinos de este pueblo. El día está lloviendo, no hemos podido celebrar este acto en el auditorio que tenemos al aire libre, lo tenemos que hacer aquí en el pabellón por primera vez. Pero bueno, pues les diré que ánimo, que nos animen mucho los demás, que estén muy contentos, que mañana se lo pasen muy bien en la romería, que la celebren con tranquilidad, en paz, y que otro año estemos todos los que estamos este año por lo menos. En esta ocasión el pregón inaugural ha corrido a cargo del piloto de motos, Julito Simón, quien se mostró muy orgulloso de poder compartir estas fiestas con los almoradienses. Dar las gracias por la invitación, que sean unas felices fiestas de San Isidro, y la verdad que felicitar también a la reina por su muy precioso día. Y bueno, por mi parte, pues decirles que voy a dar el máximo a las próximas carreras para que me puedan ver delante, y puedan celebrar grandes resultados, grandes carreras. Pero el momento más emotivo llegaba cuando la reina y Corte de Honor 2012 daban paso a sus sucesoras en este 2013. Araceli, Cina, Patricia y Almudena tomaban así sus papeles de embajadoras de San Isidro Labrador, tal y como después lo harán en la Feria del Cristo de la Salud. Por su parte, desde la Hermandad de San Isidro se invitó a todos los vecinos a participar en estas fiestas del campo manchego. Acompañemos a nuestro patrón con toda humildad para celebrar su rompería, que ante todo es la nuestra de los almoradienses. Finalmente, la nota musical vino marcada por la actuación del grupo de coros y danzas Virgen de Elegido y por la banda de música Flor de la Mancha.